Buenas, buenas, como siempre, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Frandilicious, mi nombre es Frandibel González y en el día de hoy vamos a hablar de una historieta de cómo conoce a Erika de la Vega, resulta que yo estoy así, feliz, haciendo scrolling en Instagram cuando de repente veo que Erika de la Vega va a dar una conferencia sobre la felicidad, esto me llama poderosamente la atención porque de paso, esto me llama poderosamente la atención porque no la va a dar ella sola sino también con alguien que se llama Todd yo veo esto y me parece bastante ingenioso este nombre, resulta que me pongo a indagar y resulta que Todd es el fundador de una universidad de la felicidad me intriga aún más, corro a inscribirme evidentemente aquí llega el día en el cual este por fin voy a conocer a Erika de la Vega, sumamente emocionada, cabe destacar que nos conocemos en persona pero sí de manera online y acudo a mi laptop, me siento, mis audífonos y bromas y de repente descubro que esta conferencia es para hablarte del cambio ¿cuál es el cambio? el cambio o la resiliencia que tiene que vivir una persona cuando se convierte en inmigrante los títulos obtenidos durante muchísimo tiempo en el país no le sirven hacia donde va y aparte de esto, la persona tiene que, a juro y porque sí, reinventarse para sobrevivir y más cuando tú tienes personas a las cuales le debes o tienes que mantener, en este caso ya tiene un hijo entonces esta conversación se hace bilingüe porque ella le responde en español y él le habla en inglés a pesar de que ella habla perfectamente inglés, ella dice no, yo quiero hablar en español para aquellas personas que nos están viendo no sé qué, y a la par, porque la conferencia fue por Zoom, tenía diálogos de inmediato en la traducción increíble, resulta que ella comenta todo lo que ha pasado desde ese entonces, desde que ella inició este viaje que decidió irse hace unos años atrás que lamentablemente dejó de trabajar en televisión como tal y entonces pasó de la televisión a este formato de Instagram o a través de las redes sociales en los cuales nos cuenta todas las anécdotas habidas y por haber que pudo haber tenido durante todo ese proceso y lo más duro que fue el hecho de haber caído en una depresión que aún está trabajando fuertemente en ella por el hecho de que está en un país que no es el suyo, está lejos de su familia y ella decide a pesar de todo esto, dice mira, yo tengo que buscar la manera de salir adelante por mí y por mi hijo lo logra, y entonces este es el resultado de todo esto y a la par, no lo logra ella sola, sino que se inscribe, estudia dentro de la Universidad de la Felicidad porque la felicidad, como bien siempre me repite alguien que amo muchísimo es una decisión si tú quieres ser feliz, tienes que decidir ser feliz por ti no por las demás personas, no porque mi mamá quiere, no por lo que mi papá quiere por lo que digan mis hermanos, mis amigos, mi pareja no, uno tiene que ser feliz con uno mismo para luego ser feliz con alguien más al igual que uno tiene que amarse a uno mismo, darse su prioridad como ser humano y luego poder darle así la prioridad a los demás yo no puedo querer el reconocimiento de todas las personas que me han visto durante todos estos años si yo misma no me reconozco eso es por darles un hincapié hacia mí pero me encantó demasiado porque al final de toda esta charla que se hizo súper amena ella comenta, concha, le me pueden hacer preguntas, no sé qué yo no me atreví a preguntarle nada a Erika o sea, porque yo estaba encantada con todo lo que ella decía de ser resiliente, de darle tiempo al tiempo eso no significa, ay, yo voy a esperar que me caiga una oportunidad a mi vida porque yo soy Erika de la Vega no, o sea, yo llegué a otro país y ya y lo mismo igual pasa aquí si tú no eres feliz en lo que estás haciendo en estos momentos busca la manera de salir de donde estás tal vez pueda ser fácil, tal vez puede ser difícil todo va a depender mucho de lo que tú creas de lo que yo creo si yo creo que se me va a ser fácil, créeme que de aquí a que termine el año todo el mundo va a saber quién soy yo pero si yo no trabajo eso porque eso es un trabajo de diario para tú poder llegar a donde estás entonces no te creas ay, se dice fácil sí, te fuiste a otro país sí, tienes cinco años haciendo un programa ajá pero date cuenta que me he mantenido a lo largo del tiempo ¿qué estás haciendo tú? cuéntame ¿cuál es tu sueño? ¿qué anhelas? ay, es que yo debo todas mis tarjetas de crédito al banco baby, pero no sé, métete en un cursito en Excel de cómo saldar tus deudas dale prioridad a lo que de verdad debes darle prioridad ay, no, es que yo tengo siete muchachos y yo no puedo ni con la tarjeta de crédito ni con los muchachos bueno trabaja un poquito más hacia eso busca la manera, no sé vende ropa, vende cintillos vende cositas haz lo posible pero solamente si tú lo crees ese es el mensaje que me dejó todo este tema o toda esta universidad de la happiness me gustó muchísimo y por eso se los recomiendo gracias, 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 gracias y tú, ¿qué me puedes decir de eso? déjamelo en arroba frandilicios y lo más importante suscríbete, suscríbete, suscríbete ловno, anTece, gracias a ti lo seems chau 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 Gracias.